El Real Monasterio de San Juan de la Peña del siglo X es una de las joyas del románico español. En su impresionante claustro excavado en la roca, los capiteles narran la historia de la Biblia. El Real Monasterio de San Juan de la Peña del siglo X El Real Monasterio de San Juan de la Peña del siglo X El Real Monasterio de San Juan de la Peña del siglo X En el altar mayor de la iglesia encontramos una réplica del santo grial que nos recuerda que estuvo aquí durante siglos. En el museo podemos ver restos de algunos capiteles. El Real Monasterio Los primeros reyes de Aragón, Ramiro I, Sancho Ramírez y Pedro I están enterrados aquí. Aragón, Ramiro I, Sancho Ramírez y Pedro I, Sancho Ramírez y Pedro I, Sancho Ramírez y Pedro I, Sancho Ramírez. A través de las antiguas celdas de los monjes accedemos a la primitiva iglesia mozárabe. Ramiro I, Sancho Ramírez y Pedro I, Sancho Ramírez. El monasterio, cuna del reino de Aragón, se yergue imponente, vestigio de su pasado de esplendor y panteón real de los primeros reyes aragoneses.